¿Ahora podemos hablar? Feli, te lo pido, si no me perturbes, si es temprano. Ayer tuve una sesión de fotos muy agotadora, así que por favor sabés lo difícil que se yo desde la mañana. Así que tranquilicémonos. No, ya sé, pero necesito que hables con Blas. ¿Por qué? Porque hay que salvar a Luján. ¿A Luján? ¿Por qué? No entiendo. Mirá, es así, Blas pensó que Luján quería pasar la noche con Marcos. Y te juro que es mentira, te lo juro. Buah, ojalá fuese verdad, ¿no? Porque me parece que lo que le hace falta es un buen... A ver, si te ahorrás los comentarios mejor, chito la boca. Por favor, mía, a vos Blas te da bola, porfa, porfa. ¿Sobre qué me querías hablar? Sobre Luján. No vendrás a defenderla, ¿no? No, no, Blas, hubo una confusión. Luján estaba ahí, todo lo que quieras, estaba ahí. Pero no era para pasar la noche con Marcos. ¿Y por qué estás tan segura? Porque sí, porque estoy segura, porque la conozco a Luján y sé que nunca haría una cosa así, es así. Mirá, mía, escúchame, si Luján quiere pasar la noche con Marcos o no, no es nada comparado con el robo de la billetera. ¿Qué? ¿A quién le robaron la billetera? A la profesora Miggens. Estaba en la mochila de Luján. Yo no defendería a gente que roba. Bueno, pero ¿está comprobado que fue ella? Absolutamente. Está en manos del señor Donoff. ¿Y vos cómo andás? ¿Te noto mejor? ¿Me equivoco? No, no es verdad. Estoy mucho mejor y todo gracias a Sonia Rey. Descubrí algo que me gusta mucho hacer. ¿Qué bueno? ¿Y qué es? ¿Y si se puede saber? Una sesión de fotos divina. Soy la nueva cara de la campaña en la colección de mi papá y mi tío. ¿Sonia te lo consiguió? Sí. Sí, sí, sí. Me ayuda a descubrir que me encanta posar y ponerme delante de la cámara, así como una modelo. Es una genia. Es importante para vos ella, ¿no? Sí, bastante. Es la única que se preocupa por mí, que me da consejos. Es re sabia. Aunque a veces se vista como un arbolito de Navidad encendido. Es así. Pero que es sabia, es sabia. Si es tan sabia, tendría que ir a pedirle un consejo que anda necesitando. ¿Sobre qué? Sobre cómo dejar de pensar en un amor que no podrá hacer nunca. Bueno, lo de nunca, lo de nunca no se sabe. A lo mejor no pudo ser, pero en otro momento sí, ¿no? Bueno, no sé. ¿Vos le dijiste a Manuel que estábamos saliendo? Sí. Sí, perdóname. No te tengo que perdonar, está todo bien. Bueno, ahora que estamos todos reunidos, les quiero contar algo que he descubierto. Y es que a la señora Vedette, diva, Sonia Rey, lo único que le interesa es el dinero. No. ¿Cómo no? No, papá, no, estás equivocado. Sonia es la persona más buena que conocí en el mundo. Es más, ella me reayudó con las fotos, ¿no, Tito? Estoy totalmente de acuerdo con Mía. No me parece bien lo que estás diciendo, Franco. Chicos, el tema está muy claro. No es un invento mío. Primero, fue detrás de Mía. Después de eso, fue corriendo detrás tuyo. Y esto es todo pura estrategia. Es así, es como dice Franco. Es una trepadora. Qué pena que me da que no entiendas. A mí también. ¿Qué te da pena? Aparte me lo dijo a mí. Sonia te hizo un chiste para divertirse con vos y vos, ¿embalás? No entiendo. Luca, esto es mucho más que un chiste. Bueno. Bueno, me cansé, me voy. Sonia no está acá para defenderse, así que yo me voy, me cansé. Yo te llevo al colegio, mi amor. Bueno. No tengo más ganas de escuchar a mi hermano decir pavada. Puedo demostrar lo que estoy diciendo. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Yo le tendí una trampa a Sonia Rey. Y ella cayó. Le ofrecí dinero. Para que no se meta más en nuestras vidas. Y ella lo aceptó. ¿Qué? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Lo tuve que hacer, mi amor. ¿Por vos? Lo tuve que hacer también por vos, Luca. Yo le ofrecí una suma muy grande de dinero en un cheque. Y ella lo aceptó y lo depositó. Y si ustedes quieren, pueden hablar con el gerente del banco para comprobar esto. No crean que a mí me gusta. Yo les voy a demostrar que la señora Rey está con ustedes únicamente por interés. Yo no puedo creer lo que dice todavía. Pero es verdad, esa mujer te usó. Jugó con tus sentimientos para sacar ventaja. ¿No es así, Franco? Es un cuervo. Bueno, bueno, basta. Bueno, bueno, bueno. Tampoco levanté la... ¡Mamili! 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 ¿Me puede decir qué hacen con estos carteles en la puerta de mi oficina, por favor? Señor Colucci, para el noticiero de Canal 9, por favor. ¿De dónde surge la idea de donar semejante suma de dinero para un comedor municipal? ¿De qué suma de dinero me está hablando? ¡Mai, tío! ¡Hola, hola a todos! ¡Hola, hola! Discúlpeme, Colucci, de verdad, discúlpeme. Lo que pasa es que yo le conté a unos amigos periodistas, unos cuantos, ¿no? Que usted me había dado un cheque para contribuir con el comedor del barrio. Pero, señor, usted se volvió un lucro. ¿De qué está hablando? Sonia, Sonia, entonces, esta pata, ¿no es para vos? ¡Ah, por su pata! ¡Oh, pero, mi amor, que no! ¡Es para el comedor del barrio! ¡Ay, tío! ¡Mamili! ¡Mamili! ¡Venga, mi papurri! Yo sí, no entiendo, ¿no? No puedo entender eso. Dale, es que las buenas acciones hay que divulgarlas, Colucci, dile ahí, Mecho. ¿De qué buenas acciones me está...? Y que no sea del durito, pide a la gente como lo quiere. ¡Franco, corazón, la gente está con vos! ¡Franco, corazón, la gente está con vos!